Que no sé si teníamos, bueno, los mendocinos iba a decir, pero no, está Puebla para explicar bien todo a saber para las próximas elecciones, para el próximo domingo. El secretario de la Junta Electoral hablando con Noticiero 7 con respecto a todo lo que debemos saber de estas elecciones. El sistema que vamos a utilizar es el mismo que utilizamos en las municipales. O sea, generamos nodos de transmisión en toda la provincia, en este caso, desde esos nodos de transmisión lo que se hace es escanear el certificado de transmisión. Ese trabajo lo hace Correo Argentino y lo transmite a Informática de la provincia. Con Informática de la provincia estábamos conversando sobre empezar a liberar la información alrededor de las 20 horas y calculamos que alrededor de las 24 o de la 1 de la mañana podríamos tener transmitido ya casi el 100% del resultado de las elecciones. Siempre hay puntos muy particulares en nuestra provincia que hacen que se demore la última transmisión o la transmisión de algunas mesas. No es el 100% de las mesas, sino que es al contrario. Es el 1, el 2% de las mesas y el resto puede estar transmitido en los tiempos que yo le dije antes. A partir de las 8 horas del día viernes no puede haber más propaganda de ninguna especie. Ni de radio, ni de televisión, ni gráfica. No pueden salir haciendo manifestaciones públicas los candidatos. Por supuesto, la veda de las inauguraciones terminó ya hace un tiempo. Y a partir de ese momento lo que se busca por la ley electoral es darle un impas al elector para que se reflexione y pueda ir a votar tranquilo el día domingo. Muy bien, bueno, salimos a la calle para hablar con los mendocinos para saber si saben qué se vota este domingo. Esto nos decía. ¿Sabes lo que son las PASO? Sí, son las internas que se hacen por los partidos para votar a quien te representa de cada partido, el que elegías. Y la economía del país, más que nada. ¿Influye la palabra de tus padres a la hora de ir a votar? Sí, sí, influye mucho. Primero no sabíamos, muchos de la escuela tampoco sabían. Entonces, bueno, los profesores también nos han dado la ayuda de informarnos y poder conocer del tema. ¿Ya sabes a quién vas a votar? Todavía no sé, estoy en duda porque también tengo que fijarme bien quién está postulado. Tengo que informarme un poquito más. Son las PASO. Uno elige dentro del partido el candidato que le gusta. O sea, ya tanto sea para gobernador, legisladores, intendentes y concejales. ¿Ya tiene elegido un candidato? Por supuesto que sí. Es de 18 años. ¿Es la primera vez que vas a votar? La primera vez que vas a votar. A la hora de votar, ¿en qué te fijas? ¿En la situación económica? ¿En las obras? ¿Qué ves? ¿O en los proyectos de los distintos candidatos? Ah, los proyectos que preparan ellos. Que proponen. ¿Influye la opinión de tu familia a la hora de votar? ¿O de tus amigos? No, yo voto. Es que yo quiero, sí. No le diga a nadie, ¿qué voto? Sí, se votan los precandidatos a gobernadores. O sea, los que después van a ir a la elección final. ¿La opinión de tu familia o de tus amigos, ¿influye a la hora de votar? No. No, sinceramente yo tengo bien elegido a quién voy a votar, el por qué. Y lo que los demás puedan llegar a votar o no, depende también de la situación que cada uno esté. ¿Es la primera vez que votás? La segunda. ¿Ya sabés a quién vas a votar? Sí. ¿Sabés para qué se vota en Mendoza? El gobernador. ¿Qué tenés en cuenta a la hora de votar? ¿El bolsillo, la economía, las obras o las propuestas de los distintos candidatos? Y de todo un poco va, en el sentido de eso. Lo económico más que nada.